Vamos, Carlitos, ya va a venir el tren para irnos a Machu Picchu. ¡Oh! ¡Qué bueno, viejo! Ya pa' irnos a Machu Picchu. ¿Qué haces con ese gorro ridículo? ¿Qué, viejo? Es un gorro peruano. Obviamente tengo que usar uno de estos aquí. No voy a ponerme uno de esos ridículos ponchos. Bueno, me chupo, güey. Callate, ahí va a venir el tren. Ya tarda mucho, viejo. Tengo que irme al baño. ¿Cómo va a ser el tren? Dije que fueras al baño en el hotel, pendejo. ¿Por qué me tenés que pagar el tren? ¡Lo vamos a perder, boludo! En el hotel no tenía ganas, viejo. Tengo ganas de ir ahora, así que puedo ir, por favor. ¡Cállate, perro! Bueno, pero corre, dale, 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 que viene. ¡Solo un segundo, viejo! ¡Uy, mira el tren! ¡Acá está, eh! Más tarde... ¡Ay, Carlitos! Al fin lo hicimos. Llegamos a Machu Picchu, ¿eh? ¡No sé, Carlitos! Soy Oscar, viejo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Oscar? Hacía mucho tiempo que no te veía desde él. Vas a ser el nieto por el día. Vamos, que viene por ahí a comprar helado, ¿eh? Bueno, dale, acercate un poco más. Que se vea bien el bulto para la cierra, ¿eh? Sí, acercate más, dale, Oscar. ¡Hace que llegue Carlitos!